Hace 103 años, justo por estas fechas, nació el equipo del pueblo, el Atlante. El Atlante sigue vigente en el corazón de muchos de los que portamos con orgullo este escudo. Pero ¿por qué venimos aquí, a donde nació? Porque la placa conmemorativa está a unas cuadras de aquí. Porque el dueño de este edificio se le pidió permiso y lo negó, al fin, que ni queríamos a sus madres. Y como allá no nos dieron permiso, autoridades de la ciudad dieron permiso que en esta avenida muy transitada, Durango y Valladolid, en la Colonia Roma, señoras y señores, aquí la placa de reconocimiento a la fundación del Atlante hace ya 103 años. Y la placa lo dice claro, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, ahí se los dejamos de tarea. Tras ser hospitalizado el jueves 3 de febrero y la solicitud de donadores de sangre, el Rudo Rivera murió este miércoles 9 de febrero a los 68 años de edad, dejando un gran legado en los medios de comunicación, cuyos orígenes curiosamente no estuvieron ligados a la lucha libre, sino al fútbol, como reportero de cancha e incluso siguiendo muy de cerca la organización del Mundial de México 86. Fue Esteban Arce, amigo del Rudo, por su afición a los potros de hierro y por su paso por el programa Matutino Express, quien confirmó la noticia. Ha fallecido un gran compañero y amigo, Arturo el Rudo Rivera. Que Dios los reciba y a sus hijos, nietos y hermanos los consuele. Te voy a extrañar, mi Rudo. Pero bueno, ¿quién fue el Rudo Rivera? Conocido en los medios como Rudo Rivera por su simpatía con el bando de los malos en las funciones de lucha libre y por su inconfundible grito de los rudos, los rudos, los rudos y el Atlante. José Arturo Rivera incursionó en los medios de comunicación en los años 80 para Televisa en el área de deportes, dando sus primeros pasos en el fútbol. Sin embargo, la lucha libre le daría fama. Se apagó una de las voces más emblemáticas de la lucha libre, que acompañó a algunos de los más famosos gladiadores de la AAA y del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya que se confirmó la muerte de Arturo el Rudo Rivera. El hombre que a donde iba se presumía como uno de los más fieles seguidores del Atlante y quien siempre nos dejó con la duda de ¿qué pasó en Caborca? Este es un flash, flash, flash informativo. En Tapachula se vivió un momento muy emotivo con el regreso a la narración de la lucha libre AAA de Arturo el Rudo Rivera, quien fue recibido emotivamente por la afición que se dio cita en el palenque de la Feria Mesoamericana, aderezando la narración de forma espectacular. De esta manera y junto con su estilo único, se unió a Eric Fischer y a su servidor Leonardo Riaño. Como él mismo lo relató en una entrevista con Toño de Valdés, su primer acercamiento con la narración del arte del pancracio se dio en 1990, ya que Televisa optó por pasar algunas funciones previo al Mundial de ese año y fueron todo un fenómeno. Siendo el Rudo uno de los elegidos junto al doctor Alfonso Morales, Miguel Linares y Raúl Sarmiento. En un principio narró el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero poco después se convirtió en la voz oficial de la lucha libre AAA, empresa fundada en 1992 por Antonio Peña y a la que el Rudo Rivera llegó por el doctor Morales, quien prefirió quedarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, por orden de Televisa, a él le tocó ser el primer comentarista de la Tres Veces Estelar. ¿De qué murió el Rudo Rivera? Desde el momento en que fue ingresado a un hospital en la Ciudad de México y hasta su fallecimiento, no hay una causa oficial de su muerte. A la espera de información oficial de familiares, amigos o de Televisa, la que fuera su casa periodística, por casi cuatro décadas hasta que pidió su salida en el año 2019. Recordemos que Arturo Rivera sufrió diferentes problemas de salud, el más conocido, su alcoholismo. El que públicamente habló con Adela Micha y reconoció que Televisa lo ingresó a Oceánica para rehabilitarlo. Igualmente, estuvo internado por semanas a causa de una bacteria. También sufrió de problemas intestinales y una fractura de fémur durante una función cuando el negro Casas le cayó encima. Que en paz descanse, Arturo, el Rudo Rivera. Cuando la oigo hablar, yo de ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño y sufriré. Y en su plazo quiero dormir, y junto cada día a la radio, de seguro bien la vuelvo a oír. En el cielo busco mil estrellas, a la lluvia quiero subir, volviendo a la voz. Y en las calles que esperando encontrar, a esa voz del ángel que quiero amar, donde andará hoy desvelado. Mi deseo no me deja desvelar, aunque despierto yo me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. ¿Será que descubriré la voz de ternura y que me llena de placer? Cuando la oigo hablar, yo de ella me enamoré, y aunque nunca la conocí, sueño y sufriré. Y en las calles que no quiero dormir, y escucho cada día a la radio, de seguro bien la vuelvo a oír. En el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, volviendo a la voz. Y en las calles que esperando encontrar, a esa voz del ángel que quiero amar, donde andará hoy desvelado.